Romanos 3 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentidoso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo, hablo como hombre? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida, por cuál ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es Dios solamente Dios de los judíos, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. ¿Por qué Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El capítulo 3 de Romanos es un capítulo significativo en la carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana en Roma. En este capítulo, Pablo continúa desarrollando su argumento acerca de la justificación por la fe. Él enfatiza que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y que nadie es justo por sus propios méritos. Pablo señala que la justificación viene a través de la fe en Jesucristo, quien es el propiciatorio por su sangre. Este capítulo también destaca la universalidad de la fe en Cristo y como Dios es el Dios de judíos y gentiles por igual. Enseñanza El capítulo 3 de Romanos subraya la importancia de la fe en la justificación ante Dios. Enseña que todos, sin importar su origen étnico o su pasado, son pecadores y necesitan la redención que se encuentra en Cristo. La justificación por la fe significa que no podemos ganarnos la salvación por nuestras obras, sino que debemos confiar en la gracia de Dios a través de Jesucristo. Esto nos recuerda la igualdad y la universalidad del Evangelio, que está disponible para todas las personas. Gracias por acompañarnos en esta hermosa lectura. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Que Dios te colme de bendiciones a ti y tu familia.